Muy buenas y bienvenidos al canal Christian11165 Y como veis en pantalla estamos en el Alien Isolation de la Playstation 4 Si os acordáis en el último episodio, ya no sé en qué episodio estamos, pero si os acordáis Recogimos la base de datos esa, como se llame Y nos íbamos a ir al ascensor que nos llevaba a... Pues a... donde tendríamos que ir Vale, yo creo que es... Por aquí... A ver un momento que piense... Y si hago así... Vale, que es el camino más fácil, claro... Vale, vámonos por... A ver por aquí si esto se puede pasar... No... Pues será por aquí... Y por aquí tampoco... Tiene que ser por aquí abajo, claro... No hay otra... Esta no se abre... Pues por aquí... Usa el transistor, ya estamos... Venga, va... Vale... Esto... Esto... Y esto... Perfecto... Abrimos... La compuerta... Y despacito que pueda haber aquí de todo... Vale... Vamos a terminar el acceso de Sebastolink... Archivos... Algo más para coger... Nada... Aquí... Cogemos todo... Sin mirar ya... Vale... Otra cosa que quería hacer... Antes que nada... Es... Voy a ir un momento a opciones... Y la sensibilidad... Le voy a dar... Le voy a dar... Así... A ver así... Vamos a ver ahora... Sí... A ver lo que mejor... Eh, aquí hay algo... Vale... Pero dale... Vale... Cierra de seguridad creo que es... Uy, 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 uy... Coños... Hostia... Me cago en dios... Me cago en la puta... Uff... Ya está por aquí abajo... No me jodas... No me jodas... No me jodas... No me jodas... Que ya está por aquí... Va hombre, va... No me jodas... Vamos quítelo ya... Joder... Si la música de tensión... Eh... Aquí está el alien... Ya... Joder... Se da la música de tensión... ¡Ábrete! No sé para dónde hay que ir, a ver A ver Vale, yo creo que es Vamos por aquí un momento No Vamos por aquí Buah, ya está por ahí, tío Ya está por ahí Uff ¿Tiene para guardar por aquí? A ver Para guardar, no Pero al final tengo que ir yo ahora A ver Pírate el ascensor Vale A ver si tengo que ir por aquí Vale, creo que es por ahí, sí Vamos a ver si por aquí hay algo más ¡Oh! Para guardar Para guardar, para guardar Eso es lo primero Que hemos visto al alien Y a saber cuándo nos va a salir Vale Pues ahora Vamos por aquí Bueno, ya se oye ruidos Ya se oye ruidos Creo que hay que subir Pírate el ascensor Sí, sí Pero creo que hay que subir Vale Creo que hay que subir No me hagáis caso Pero ¿por qué esos sonidos? Vale, sí hay que ir por aquí Vale Lo primero es esto Esto y esto Vale No hay nada ¡Eh! ¡Coño! ¡Uf! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Oh! ¡Qué bien! Vete, vete, vete ¡Eh! ¡Qué bien, eh! ¡Hostias! Me ha visto ¡Buah! Se ha metido Se ha metido ¡Uf! 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 ¡Está ahí, está ahí! ¡A me cago en Dios! ¡Dios! Que estaba por ahí ¡Qué susto me ha pegado! ¡Madre mía! ¡Uf! Menos mal que he guardado ¡Joder! Que estaba por ahí Vale, vale Vamos a ver si podemos hacerlo bien Vale, venga Vamos a ver ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado el alien! Vale, ahora espérate Que no me acuerdo Por aquí Por aquí Y para arriba Y para arriba Joder, como se le oye ya, eh Se le oye un montón Es que, claro No tengo el No tengo la maquinita esa Donde Te marca donde está Y donde no está Vale Era Esta Esta Y esta ¡Ay, mierda! Que lo he quitado Ah, no Lo he hecho bien Ya estamos otra vez Déjate esto Déjate esto Me ha vuelto A ver Sí, señor Me ha vuelto A ver Pues vaya Me ha vuelto a pillar Bueno, por lo menos Sabemos que hay que ir Voy a ponerme en el mismo sitio Pero me voy a Voy a estar quieto A ver si puede ser Vamos a intentarlo A estar en el mismo sitio Pero quieto A ver Antes que nada A ver si se me ha ido esto Vale Vamos para arriba Subimos Y el puto alien Que está ayudándonos por culo Espérate que no me aclaro Este Este Y este Vale A ver A ver Despacito Despacito no Ya sé dónde voy a ir Vale Vale, aquí viene Hostia Vale, aquí viene Seguro para acá Uf Está para arriba Este hijo de puta A ver A ver A ver A ver porque la he liado Uf Mira, te lo hacen solo Si que está ahí seguro Vale Vale, a ver Despacito Salgo Bueno, voy a bajar Voy a bajar Vale Tranquilidad Que no sé dónde está Yo no sé si voy bien Mierda No, por aquí no es Por aquí no es Por aquí no es Vale Vale Espérate que no veo Me pongo nervioso Vamos 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 a dar ascensor Vale 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 Ahora lo que tengo que hacer Es buscar un guardado Un teléfono unido Esto es para guardar Porque estoy De los nervios ¿Eh? Joder Bueno, hemos podido escapar Menos mal Vale El sistema de reprogramación De la estación Es una manera eficaz De cambiar las tornas A tu favor Busca conexiones No sé qué Vale Joder Qué nervios Macho Con el puñetero Alien Madre mía No se ve ni qué hacer Vale A ver si encontramos Un punto para guardar Y A ver que mire No, no Espérate Ahora lo miraré A ver si hay algún vídeo O algo Uff Yo creo que se han pasado Los nervios ¿No? Yo creo que ya se Se para un poco Vamos a ver Vale Que tardas mucho En cargar Bienvenido a Sixzone Comunications Por favor Inscríbanse En esta sección De momento No encuentro A ver Anda Hola Hola Me llamo Ripley Amanda Ripley Necesito ayuda Por favor Siéntese Alcina Atenderá En un instante Normal que Sixzone Pierda La carrera Tecnología Quiero guardar A ver Pero aquí Que hay Eh No sé He puesto acceso A la puerta Pero yo lo que quiero es Guardar Vale Cogemos esto Ah no Aquí no se puede entrar Quiero guardar No veo nada Uff Si si Prefiero guardar Así Sin más A ver si por aquí hay algo de guardado No Necesito ir a control de comunicaciones Es urgente Y buscar Y buscar Un autoguardado De estos Nada Tío Joder Oh Lezor de movimiento Lo que yo buscaba Vale Eso me parece muy bien Pero quiero Eh Que susto Quiero un guardado Va Error Uff Pues me parece muy bien Pero ya tenemos aquí Un Una emergencia Esta de guardado Un telefonillo Así que vamos a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Como siempre Like, comentar Comparte mis vídeos Suscríbete si no lo estás Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo